Este miércoles por la medianoche que el ahora diputado local electo por el Distrito 15, Jorge Eduardo de la Cruz recibió la constancia que lo avala como triunfador para el cargo mencionado y ante esto aseguró sentirse satisfecho ya que este resultado se dio por el trabajo que realizó con el priismo, su equipo y la ciudadanía. Asimismo dijo sentirse preparado para incorporarse al periodo de sesiones que iniciará este próximo 25 de septiembre. Antes de esto tiene organizada una gira de agradecimiento donde irá a la cabecera Comunidades y Colonias que visitó durante su campaña electoral. Respecto a las necesidades dijo que la más concurrente fue la inseguridad y que comenzará con la revisión del presupuesto para beneficios a los elayenses como primera actividad legislativa. Sin duda habremos de revisar el presupuesto, son parte de las cosas que se verán ya en el siguiente periodo de sesiones para el ejercicio 2016. Y también pues evidentemente ubicar la casa de gestión, queremos tener una casa de gestión para la gente tanto aquí como en Villagrán, son parte de las cosas que vamos a estar revisando. Después de que el PRI solo obtuvo este triunfo en el municipio, De la Cruz aseguró que se dedicará a trabajar sin importar colores y banderas políticas, siempre y cuando este trabajo sea dirigido a beneficio de la ciudadanía en su caso de Celaya y Villagrán. Definitivamente habremos de colaborar independientemente de los colores y de las banderas políticas, tenemos que ver por el bien de la ciudadanía, entonces yo habré de hacer aliados cuando se tengan que hacer aliados, pero eso no significa que voy a ser comparsa o cómplice con quienes quieran hacer las cosas mal. Antes de finalizar, el diputado expresó su agradecimiento a quienes confiaron en su proyecto y refrendó del mismo modo su compromiso a no fallar en la legislación que comenzará en septiembre próximo. Román Alonso Vía Noticias